Bueno, el diagrama de Light Week at ESO está muy bien, ¿vale? Sin nitrógeno, tesoloceno... No siempre funciona, pero es una buena forma de intentar ver, por ejemplo, el CO2. El carbono tiene 4. Es decir, tú no lo sabes, coge las cosas y te va ahora mismo. No, sí, el de la película lo sabe. El carbono tiene 4. Eso lo saben los niños chicos recién nacidos, tú vas materno de Málaga, no todos los niños ganan. No lloran, tú dices, el carbono tiene 4 en la última capa. Tú fíjate que yo puedo juntar estos dos y estos dos, ¿vale? Y fíjate que el carbono tendría un 2, tengo 5, 6 y 7, 8 y luego tienen 4, 5, 6 y 7, 8. Son felices, ¿vale? Cianuro, que es lo que te voy a hacer en la comida. Para yo rellenar el nitrógeno que tiene 5, tendría que compartir 1, 2 y 3. Pero a este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todavía le faltaría 1. Pero hay veces que no se puede explicar, ¿vale? Pero eso es tránsito, porque si no es una media de sangre, yo hubiese sido yo un nitrógeno de Málaga. Como un nitrógeno de Málaga. No, a ti te dan esto. Ah, no, porque te vale ya, ya. Sí, sí. Entonces... No, pero es que con la rayita como sabes tú cuántos tienes cada uno. 6, 7 y 8 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 8 Este tiene 5 más 3 osos Este tiene 4 más 4 reditas, 8 Este tiene 1 redita A uno que tiene 2 Está completo Que hay veces que no vale Bueno, aquí lo dibujan así Por ejemplo, te ponen los electrones que no Que no Que los ponen por aquí sueltos Vale, ya como tú veas Pero hay moléculas que Para explicarla Por ejemplo, esta molécula Que hoy tiene un oxígeno ¿Vale? Que tiene 6 electrones Pues tú claro, tiene Tú le ensufas un hidrógeno Y otro hidrógeno A ver, yo uso los puntitos Y hazlo juntos ¿Cómo explicas tú que tengo Un protón de más? H3 Por ejemplo, aquí Pero es que este hidrógeno No tiene electrones Entonces lo que ocurre Es que un par de aquí Se comparte con el hidrógeno Pues esto se le llama Enlace covalente dativo Porque no se comparten Hay uno, el oxígeno Que es tremendamente Generoso Y dice, pues toma Tópa a ti Otro ejemplo El NH4+, Enlace covalente dativo El nitrógeno tiene 5 Entonces tú le puedes poner Tres hidrógenos Uno Dos Y tres Pues si tú quieres Esto es el amoníaco El NH3+, pero si tú quieres Que tenga un protón más Tiene un hidrógeno Y tú le dices, mire Vete conmigo ¿Qué? Me cago la madre Me voy a descubrir La personalidad secreta Pero José, lo que te pones Lo que tú has puesto El NH3 Al NH4 Cabo, no de una manera ¿Cómo? Que no es lo mismo ¿Cómo que no es lo mismo? Es que yo recuerdo En el examen que debes hacerlo De dos maneras Y cada una era una cosa Pero no he aprendido A ver Esa es otra cosa distinta Esta ¿Y no tienen a qué? Te hay que hacer Los enlaces De dos maneras distintas Sí, te hay que hacer La hoja mañana Pero hoy te queda Con lo del EWY Ya te diré mañana Lo que es Que será Bueno, comparte Tres enlaces Con tres sí Y uno no O sea que Tres enlaces Que no, comparte Tres enlaces Tres enlaces Que ут Mendez Gracias.